Y en otros temas, tras la llegada de Oti Patiño como nuevo alto comisionado para la paz, los alcaldes electos de Colombia reaccionaron a este cambio y aseguraron que la paz total no puede ser un asunto de un hombre o de un funcionario. A continuación, todos los detalles con nuestro compañero y corresponsal Winston Miracachá. Buenas tardes. Después de las elecciones del 29 de octubre, los alcaldes electos de 15 departamentos de los 32 que tiene Colombia se reúnen aquí en Barranquilla. Los mandatarios electos de Valle, Nariño, Chocó y Cauca coinciden en algo después del cambio del alto comisionado para la paz, que la paz total tiene que aterrizar en los territorios. Para los alcaldes electos del país, el presidente Gustavo Petro tiene un gran desafío porque consideran que la nueva apuesta al cambiar al comisionado de paz es un tema audaz y arriesgado. Lo más importante es que toda la región se tenga en cuenta, que los territorios se tengan en cuenta, porque la paz debe empezar por tener buenos campesinos cultivando la tierra y produciendo. Sobre todo va a ser fundamental que la paz llegue a los territorios. Colombia es un país que no se puede regionalizar, por así decirlo. El país tiene que entender que las realidades que se viven en todos los rincones hay que empezar a trabajarlas y el tema de la paz es fundamental. Nosotros más que nadie, nuestra población conocemos, conocemos la problemática de nuestro país y estamos a la espera de que hayan muy buenos resultados con el nuevo alto comisionado para la paz. Nosotros lo que queremos solicitarle amablemente al gobierno nacional es que tenga en cuenta los territorios, que por favor, la paz no se hace desde el centralismo, no se hace desde la capital de la república, por supuesto que aporta, pero hay que llegar a cada uno de los sitios donde hoy se están evidenciando las necesidades. Los mandatarios municipales insisten que el gobierno nacional los debe tener en cuenta una vez ellos asuman sus cargos con un delegado de los alcaldes en la mesa de diálogos tanto del ELN como las disidencias de las FARC. Los mandatarios municipales elegidos asisten aquí en Barranquilla al curso de inducción que es obligatorio y que dicta la ESA para poderse posesionar el primero de enero del 2024. En Barranquilla, Winston Viracachapava, Noticiero 90 Minutos. Noticiero 90 Minutos.